BICAMPEONATO DE SERIE DEL CARIBE Era la madrugada del 8 de febrero de 2013, tras un maratónico juego de 18 entradas, el Estadio Sonora fue escenario de la coronación de México como campeón de la serie del Caribe. Hermosillo 2013 11 meses más tarde, el 29 de enero de 2014, los Naranjeros de Hermosillo tocaron la gloria consagrándose campeones de la Liga Mexicana del Pacífico por decimosexta ocasión, convirtiéndose así en Naranjeros de México. Inmediatamente, 14 Naranjeros y una selección de 14 refuerzos representantes de los distintos clubes de la Liga viajaron a Isla Margarita, Venezuela, en búsqueda del bicampeonato de la Serie del Caribe. El sueño caribeño inició. Cuba, después de 53 años de ausencia en la competencia, fue el primer rival de Naranjeros en el camino por la defensa de la corona. No hubo poder que apagara la ofensiva de 15 imparables de la artillería mexicana, que fue complementada con una sólida salida del refuerzo ligamayorista Alfredo Aceves. México obtuvo su primer triunfo en ese clásico caribeño, con pizarra de 9 por 4. Puerto Rico fue el siguiente adversario a superar. México salió avante logrando ilvanar par de victorias consecutivas, antes de enfrentar a los locales navegantes de Magallanes. Enfrentar a una potencia como Venezuela, en su casa, no sería tarea fácil. Ambos equipos llegaron invictos al Estadio Guatamare. Carlos el Toro Zambrano hechizó a la ofensiva mexicana, limitándolos a solo dos imparables. Llegó así el primer descalabro para México. México buscó sacudirse la derrota para enfrentar a otro grande, República Dominicana. Una pizarra adversa de 7 por 6 cantaba la segunda derrota para los de Matías Garrillo. Aún así, el nuevo sistema de juegos indicaba que el récord de México era suficiente para llegar con localía a la primera semifinal. La eliminatoria comenzó. El rival, una vez más, los Tigres del Liceí. Con hambre de triunfo, Dominicana atacó en el primer episodio. Pero México se repuso y con pizarra empatada a dos anotaciones, llegó el noveno capítulo. Sebastián Valle se vistió de héroe, impulsando la carrera de la victoria, una ventaja mínima que envió a México a la gran final. Todo estaba listo para conocer al nuevo campeón. Puerto Rico y México se verían las caras una vez más, en esta ocasión peleando por la corona. El duelo monticular entre Joel Piñeiro y Juan Delgadillo fue más que emocionante. Los innings transcurrían y en la pizarra se colocaba un cero tras otro. Fue hasta el sexto episodio cuando la ofensiva tricolor estalló ante el reloj de puertorriqueño. Sebastián Valle, de nueva cuenta, logró la hazaña. ¡Gran Slam! Un rally de seis carreras. México llegó a la novena entrada ganando siete por cero. En este momento lanzamiento de Ávila, abanica el tercero. Lo puncha para el tercer out y México consigue el campeonato. Andrés Ávila fue el encargado de concretar la labor. Con pizarra final de siete a una, se coronó un día histórico para México. ¡Naranjeros de Hermosillo, campeones de la Serie del Caribe! ¡México, por primera vez en su historia, bicampeones de la Serie del Caribe! ¡México, por primera vez en su historia, bicampeones de la Serie del Caribe! ¡México!